Cardona, no se puede creer lo que hizo Cardona, realmente increíble, insólito, una irresponsabilidad absoluta, la quiso picar, la dejó corta, el arquero lo esperó, señores, falló boca. No sé qué le puede pasar por la cabeza a un jugador para un momento tan límite de hacer esto, realmente, no encuentro explicación, el arquero que iba para un lado, casi se cae. ¡Qué golazo! ¡No! Gastón, qué golazo, mirá cómo quedó el arquero, qué golazo.